No me hecha la fe beba No me hecha la fe beba Que chucha vas a ganar esto man Esta loco que la cabe una vez Pique 5 de 4 5 de 4 que pique Que voy a ir Apurate pique tu Puti Claro que loco Mas nada Oye le salió su unico era para que lo ganen hermano Ya se posee colaborador hermano Mira y vos solo pala de pepapi Buenas noches Pique Escúchame no 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 Pique esa mierda papi Déjame a Bonti Jarkari por favor Antaro tiene que jugar Jarkari papi No Estás equivocando Mano es que he piqueo a Bonti Que voy a jugar entonces habla Bonti Jarkari si quieres Antaro juega 5 Chicos voy a manos Mano Mano chicos igual les juro que me aburre men Cada partida que juega igual saca de apropen men Y no les miento En verdad la vez pasada Creo que 3 partidas juego de apropen men Y de nuevo de apropese maldito Ok Que es esto carajo Antaro Jarkari no que vamos a revisar ya Hablen Hablen Es F La que quieras La que quieras Ya escúchame chicos Esta partida que juega Antaro Jarkari Y luego la otra partida juega a Techisor o cualquiera Jarkari A Yo huevón dijo antes su por entonces habla Ya Escúchame Antaro juega con Buti papi Por favor Dile que hacer hermano Oye cual dime que hacer huevón Puta Oye Chicos Subenme rejuntos de ustedes Es el MR de mi hija huevón Tranquilo 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 Oh no me dieron los tangos What the fuck huevón Mano con fe con Antaro Mejor bien Mejor bien Rata con fe mano Carajo ganarán Todo gato gracias por el juego mi rey Oye Buti te olvidaste de los tangos Jajaja Puta de tu madre Ya rapaz Que fué Estamos bien Estamos bien No conseguí nivel No conseguí nivel Dumbay Mi rey te mató ese huevón mano Ese es buena suerte Mano ese es quien es Ese es Andres no? Si huevo Dropea dropea Yicho Dropea dropea Tiene mi guarda acá ¿Pensor vienes? Tiene mi guarda acá Mira 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 este huevo Mira 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 No corre no corre No corre no corre Dame un mango Dame un mango Ya Ya vamos a pelear Oye este El 4 puede bajar para matar al Eamaster Ay 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 Nos falta daño man Hola hola que tal? Hola hola que tal? Puta man ahí piqueo un maldito bondi por la huella creo eh Escúchale No 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 Ya normal Ya fue ya Mano no tenemos daño eh No tenemos nada como matar Esta nivel 7 el Eamaster Tiene 4 Dale ulti bebe esta bien Ahí era ulti Duérmete 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 Mi rey duérmete Mi rey duérmete Papi escúchame tranquilo mi rey juega tranquilo Ya te mueve Oye ulti creo que tu llevas tu ulti Tu llevas para tu ulti Demás el tomo Abla Abla Que tal concha a su madre Ese mechizor Abla 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 Papi te aseguro de eso? No me tiene ulti en Winter Wyvern Abla Abla Tienes ulti ya o fin No bajas? Esta el winter Te queda Igual igual Me sentaron fuerte Me sentaron fuerte Tu abusas Te pongo Wally Sentry Abla Abla No tienes primero Abla No tienes primero Abla 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 La win tiene jabalí en nivel 9 No es posible, es demasiado Es que mandamos 2 cerca, mandamos abajo Pero vamos a 15 pendejos Toma tu botella, toma tu botella en base Tú me hiciste una cosa beba ese día A mí, ningún baneado me ha ganado ¿O qué fue? ¿Cómo no nos ganan? Si, a la otra vamos a la roly Vamos a la roly Estamos ganando Nunca peleas Sin sentido te hacen ver tu realidad Sin peches Ya perdiste tus 50 solcitos Ay amo un gol de mierda que chévere We thank you Guiomar Muniz 50 stars A mi me dices eso Por lo que voy a decir Creo que deben de quiquear a la dana Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Está free no? Maricones de mierda Puta también esos pique piquean También son bien pendejos ustedes No hay nadie que... Ya pero hay que romper Tiene visión ahí Tiene visión ahí Tengo ulti Rompamos al toque a los 3 De frío Tiene visión acá Rompan esta puta visión acá Te cubro mucho Pero vengan pel weon Te cubro te cubro te cubro Pero vengan pel No soy el ulti Vamos a pelear Mira pe mano Rompe 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 eso Tu rompe porque me va a matar Miren Me va ulti Ven va ulti Ven 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 La ulti pasará Ulti pasará mi 4 Pero piola Piola es mi ulti Que dos queda Tiene un guard a ca tambien en igual mano en el beast master tienen beast master aves como mierda a la otra escúchame el otro yo marcar los roles para ganar necesitamos un 4 que se mueva que sea que se mueva así que esté así en todas yo no había pensado jugar bunty 4 yo pensé que dejar carlos normal tranquilo tenemos una higher claro pero también me saco a raña porque chucho nos mariconeamos si no hemos perdido tranquilo yo pienso que si metemos un buen emog el atropos chapa uno y tú le metes el ulti a otro ya estamos tranquilo el tema es el wyvern el wyvern es una mierda que nos va a jagar entonces como le aguantarizamos al wyvern esa es la baila tiene buenos pistos conchazumar también winter también conchazumar claro pero bueno han sacado winter oye beba 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 o sea lo único que me da miedo a ver es el winter weón porque siento que te cancela el ulti todo me cancela el rector también beba yo creo que debiste debiste sacar el día propio de nosotros porque no es que se concha subida a la feria man tienen demasiada team fight man haciendo rocha haciendo rocha a ver mete primero ahí está el guay ahí va 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 no no ya me moría ya me moría para meter camino para meter camino tiene ulti el rector demasiado no 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 puta rector que me mete ulti tal que me clickea para meter ulti si mano si demasiado si el rector ha metido el ulti a mi o no a mi me metió el winter wyvern el ulti claro pues bueno ya va ahí era que te metas tu ulti aburreos de mierda cuanto mundial oye oye pero tu podías ahí meterte ulti aunque a mi me ha dicho ulti rector he estado abajo he estado abajo papi estaba acá yo me comí de winter coo también mano que era pues que je puta de repente ven como mierda ya tocas sacar lotus y linken pego yo voy a sacar yo saco lotus por ustedes esta bien si 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 yo pienso que debemos aprovechar el trap tal vez o sea es el único modo que yo voy a ganar oro no es el único modo es el único modo mhm para que pero como vamos a pelear si todos nos cancelan actualmente salen dp beatmaster winter wyvern yo voy a tratar de sacar me ve que había rapiditos para cagarlo igual te cagas es lo único que puede hacer no no el rector el rector no se murió ahí no rector no 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 tiene maná tenía suficiente maná yo me voy a llamar en taurus la cagamos ahí mi beta bella así hasta que se acos jugos tienen pájaros hasta la concha de su vieja tranquilo es la misma concha de su mar y fuera de su bruja la otra le voy a picar con la otra la bruja que ganamos en Dota la firmen no pero no la bruja papi tiene esta huevada y esta huevada, tío. O sea, tiene dos seres que anula a cualquiera, güey. Esa es la pendejada, esta huevada. Sí, tiene buenos seres, ¿no? ¿Para qué? Sí. Y nosotros tenemos que... Atropos tiene que estar atrás, nomás. Atropos tiene que solamente... O dormir para salvar, o meter Ultima. Y ya está. Mano, pero todo el mundo lo cancela también al Booty, no sé, mete Ulti King. Por eso el Booty tiene que estar atrasazo, atrasazo. Oye, simplemente, no sé, lo digo, ¿no? Es que alguien quiera hacer algo. Sabía ya. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. No sé, no sé, no está... Mi super está farmeando. Uy, la verdad. Fácil hay que... Fácil hay que saber qué, güey. Vamos a esperar a que la beba tenga BKB, güey. Ah, que estés gloriando. Lotus y beba BKB, güey, farme, como sea. Por Dicarbonelsen 20 stars. Puta, el Winter está ahí. Te hacen ver tu realidad, gordo DMR. Te calladito te quedas. No, nada, nada. No eres el DCHIS de antes que que él. Oh, está asado ese pata. Ah, que mierda. ¿Estás pensando asado conmigo o qué? Mentira, mano. Está asado, güey. Vamos. Vamos. Está asado ese pata. No, nada, no voy a hacer nada. Pero... Oh, perdidos tampoco tienen ulti ahorita. No, 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 no. Relax. Mira ahí, Buti. Buti. No tengo, no tengo rango, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se puede atasado, man. No se puede atasado ese pata, papi. Tranquilo, tranquilo. Mandas una partida para divertirse. Vamos a contrarrestar, güey. Mira, Dismaster está ahí solo, güey. No se puede atasado ese pata. Vamos a matarlo, es idiota. No se puede atasado. Mira esas caca. Vale, Esteban sent 50 stars. Cuantas estrellas... A la firme tenemos que pelear con el TAR seer nomás, brother. Estamos cagando. No voy a mutiarlo, no voy a mutiarlo. No, no voy a mutiarlo. No, es con mi ulti. Porque mi ulti le desajo la propia y le voy a cagar. Ah, con su ulti. Exacto. Bienvenida, Dota Elizabeth. Bienvenida, Dota Elizabeth. No tengo, pero son un mechado, son roti. Que mierda. Vale, mierda. Miren estos cuntos humanos. Me matan el tío. Te saca tu BKB, te saca tu BKB. Está muy complicado, güey. Yo no era para piquear por Bondi. Si no tienes BKB, no lo hacemos. Si no tienes BKB, no lo hacemos. Si, tranquilo. Yo te voy a dar el link. Yo te voy a dar el link. Yo te voy a dar el link. Yo te voy a dar el link, brother. No, no lo voy a mutiar. No está la burraña. Hater es una partida que no vale nada. La firme es que sí. Estamos jugando. Estamos jugando por diversión. Está asado a tu cabeza. Está medio. No sé. Ahora se puede apelar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Un shit, man. Habla. Derecho. Ya, ulti. No se puede apelar. Ahí me roja, man. Ya sabía ya. Ya sabía ya. No importa, no importa, no importa, no importa. No importa, no importa, no importa. Sin mare, sin mare, sin mare, sin mare. Vamos, vamos. Voy, 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 voy. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Sigue, 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 sigue. Sigue, tienes ulti, por favor. Ya gastaron todo. Rey, ya gastaron todo. Y que papi, no tengo BKB. Real tiene ulti, mi rey. Papi, papi, papi. Y la BKB, ¿qué importa? Igual tiene ulti y rexar. Mira, mira. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Tiene ulti y rexar, P. Tanto lo guarda para mí. A la firme que sí, ah. Es foggy eso, papi. No tengo nada, no tengo nada, tío. Ya, 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 tranquilo. Ya fue el gol. Sí, ya fue, chicos. Tranquilo, para allá. Otra partida, escúchame. Otra partida, vamos a jugar. Escúchame. No cancele, carajo. Escúchame. La otra partida quiero que fue Antaru 5, Booty 4 y Dark Carry y Techitor, ¿ya? Por favor, chicos. No, yo voy por R4. Ok, normal, 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 normal. Como sea, como sea. Por favor, por favor, por favor, por favor. Porque, de verdad, mira, lo que pasa, papi, es que dos... Abajo son dos aistar contra dos aistar. No sé, pendejo, que me... Ah, pero abajo no hemos perdido. Mano, mano, mano. Alinichi me ha matado, ¿eh? ¿Qué tú te estás hablando, papi? Han sido los picks, veo. Oye, son los picks. Son los picks, mano. Son los picks, mano. Escuchado, gente. ¿Qué chucha vas a hacer para los picks? Pero ¿por qué no tenemos que hablar? ¿Por qué no tenemos que hablar? Pero no, dije que saque ese héroe fuerte el inicio. Un héroe que peche, bojón. Literal, nos faltó esa mierda. O sea, un medio así como, puta, no sé. Una guada más dura, pero... Te lo juro que todos los medios que se movían, lo banearon. Te lo juro. ¡Oye, f***! ¿Por qué cancela? No entiendo, men. Una mechajaje, beba. ¿Qué chucha vas a ganar esto, men? Está loco. Que le acaben una vez. Voy a venir ese pato, men. Está asado. Es que lo que yo no entiendo, papi, es que... El huevón deshechizado dice algo, y luego, puta... No sé, huevón. Hacen todo un chafón. Menita, papi. O sea, yo piqueo primero, ¿sabes por qué? Porque nadie piqueaba, men. Estoy consciente, men. Pero no puedes piquear bounty hunter. Claro, pero no pasa nada. Piquei Maiden, weón. Si son su porfis. Yo le dije Maiden. No importa porque... Pero ya, ¿qué? ¿Pero qué iba a piquear Maiden? Si ya había Vein, weón. No tienes entero. Pero que te quede lo que sea que ayude al juego, weón. Entra, entra. Mira, primero, hay que simplemente relajarnos y no piqueamos. Explos... ... No. ... ... ... Gracias.